Bueno, vamos por el segundo premio, 29 El culo te llueve para Mauro, 18 El culo te abrocho para María, dale que te quedan dos. Bueno, y seguimos acá, poniendo ritmo a esta tarde de cuarentena, vamos a leer unos mensajitos de la gente, acá que dice Robert Gobernado, quiero chupar a la de Jorge, bueno, seguimos, seguimos, ¿qué? ¿qué música de mí? Bueno, entonces, andate un poquito bien a la concha, a ver, a ver cuando te juntas con los pibes, pocherudo, cuando invites, guachín, cuando quieras, ahí estamos. ¿A dónde vas a ir vos? A la casa de Juanchi, amor, es un amigo de la primaria. Seguí soñando, vos no vas a ningún lado. Bueno, Juanchi, yo te aviso. Ponerme pimpinela. Dale, gorda, cuando termine el vivo te pongo, ¿sí? ¡Que me ponga pimpinela, carajo! Señor, póngase barbijo o abriguemos fuego. Señor, señor. ¡Encontraron la cura! ¡Encontraron la cura! Finalmente, encontraron la cura. Esta supuesta vacuna la fabricó un laboratorio privado. Lo peculiar de este laboratorio es que el dueño es el mismo que creó el famoso juego Among Us. La verdad que estos son los dos mejores aportes de este año. Ampliaremos. ¿Es una mierda esto de la cuarentena? ¿Una gana de tirarme un pedo en la plaza? Tirátelo en un shopping para que se lo fuma un cheto, arre. ¿Qué te haces, gobierno, si desde antes de la cuarentena ya te habían puesto la correa? ¡Bua, loco! ¿Dejá de meterte en la conversación de adultos? ¡Bua! Conversaciones de adultos, le dices. ¿Qué pasó? Dame para la manados. Tenés cuatro minutos. Empezando... ya. Bueno, al menos ya tienen la cura. Escuché que la van a dar en el sanguinetti. ¿Vamos mañana? No sé, boludo. ¿Vos decís? ¿Viste que andan diciendo que no la probaron bien esa vacuna? ¿Qué efecto secundario puede tener? ¿Resfrido? ¿Mareo? ¿Cagadera? ¿Sufrimos de toda esa mierda después de una pega de sábado? No sé, no me cierra. Sí, la campera no te cierra. Dejá de comer, gorda. ¡Hola! ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, ¿mañana a las nueve en la plaza? Dale, listo. Ahí se ven perros. Al toque. Che, Robert. Mañana a las diez. Pará. ¿No dijiste a las nueve? Dije a las nueve para que Zuni llegue a las diez. ¿Entendés? Ah, dale, listo. Quedamos así. Estoy, Cristian. A ver, gorda, córrete. Para eso se necesita un hombre. ¡Mierda! Abril, me voy. Si no me muero con la vacuna, mañana te toca a vos. Por favor, no te escapes. ¡Ay, la concha de su madre! ¡Me agarró corriente! ¡Me la vas a hacer giratoria a la puerta, pelo duro! ¡Amigos! ¡Boludos! ¡Boludos! ¿Cómo andan? Ay, cómo los extrañaba. ¡Hey! No se puede ir a ver. Bueno, está bien. ¿Qué es eso? 100 gramos de mortadela. ¿Querés? ¡Boludos! Son las diez de la mañana. ¿Alguien quiere mayonesa? Decime cómo te explico que vos sos el centro de mesa y yo la señora que quiere llevarte. ¿Otra vez le estás hablando las cosas? ¡Boluda! Es el amor de mi vida y no se para un vidrio. ¡Dale, vámonos ya! Luego de este raro efecto secundario de la vacuna, las autoridades están tratando de calmar a la gente hasta encontrar la cura de la cura. ¿Qué sé yo? A mí por lo menos me gusta. La verdad que me causan tanta ternura estos muñequitos. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya tuve mucho tiempo encerrado y no me voy a encerrar de vuelta. ¡Duro con los impostores! ¡Aaaaaaah! Uno, tres, cuatro. ¡Aaaah! Ahora qué pasa. ¡Ey! 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 Me miró y la miré. Sonrió y le sonreí. Abril, pensá muy bien ¿Cuáles van a ser tus siguientes palabras? Yo invito al fernet ¡Suscríbete al canal!